Cosas para hacer o ver en Cancún. Cancún es una ciudad de México ubicada en la península de Yucatán que limita con el mar Caribe y es conocida por sus playas, los numerosos centros turísticos y la vida nocturna. Estas son las cosas que sí o sí tienes que hacer si tienes el lujo de visitar Cancún alguna vez en la vida. Recuerda suscribirte y ver el vídeo hasta el final. 1. Explore la zona hotelera de Cancún. Cancún se divide en dos áreas, el centro, también conocido como ciudad Cancún y la isla de Cancún, también conocida como zona hotelera. La zona hotelera es la principal área turística, sinónimo de resorts, catamaranes, vida nocturna desenfrenada y playas. Es una franja de arena de 24 kilómetros con la forma del número 7. Aquí es donde se aloja la mayoría de la gente. Como su nombre indica, hay montones de hoteles, así como la mayor parte de la vida nocturna en las playas. Restaurantes y bares portean la única carretera en Boulevard Culculcán, que va de un lado a otro de la zona hotelera. 2. Visite el centro de Cancún. Si está harto de la Disneylandia turística, que es la zona hotelera, el centro de Cancún le ofrece una muestra de la cultura local, con deliciosa comida callejera, pequeñas tiendas, parques verdes y lucha libre mexicana. El centro de Cancún, también conocido como ciudad Cancún, es la principal zona residencial para los lugareños. Aquí es donde vive toda la gente que trabaja en el sector turístico de la península de Yucatán. Pasé por la avenida Tulum, para ver y experimentar el verdadero Cancún. Si te gusta la comida, no dejes de llenarte la cara de tacos con los vendedores de la zona. También hay un bonito parque familiar llamado Parque de Las Palapas. 3. Nadar en Cenotes. La península mexicana de Yucatán es famosa por sus increíbles cenotes, sumideros naturales llenos de agua, formados en cuevas de piedra caliza. Toda la Riviera Maya está cubierta de miles de cenotes, y en muchos de ellos se puede nadar. Los cenotes se crean cuando la superficie de piedra caliza se derrumba, creando una abertura en el gran sistema fluvial subterráneo de Yucatán. La mayoría de la gente los visita para nadar, bucear o hacer snorkel. Algunos de los mejores cenotes cerca de Cancún se encuentran en la ruta de cenotes cerca de la ciudad de Puerto Morelos, a unos 30 minutos en coche. Aquí encontrará el cenote La Noria, Verde Lucero, Cenote Mojarras y Cenote Selvática, entre muchos otros. Mi favorito fue Verde Lucero, que tiene su propia tirolina. Si no quieres conducir tú mismo, hay una divertida excursión guiada a los cenotes que sale de Cancún, llamada Experiencia Cenote. 4. Snorkel cerca de Cancún. Snorkel cerca de Cancún. Practicar snorkel en las aguas azul turquesa del Caribe es una actividad oceánica que no puede perderse durante su visita a Cancún. Una atracción submarina increíble es el Museo Subacuático o Musa. 500 esculturas fueron creadas con materiales que fomentan el desarrollo de los arrecifes del coral, manos enormes, estatuas de lugareños y escarabajos BW. Los objetos expuestos están rodeados de fauna y flora, oceánicas que te ofrecen una experiencia realmente única. Musa sigue ampliándose a medida que se añaden más esculturas, mientras las antiguas son devoradas por las criaturas marinas. Se puede reservar directamente una excursión de snorkel a partir de 30 dólares. 5. Ceremonia de Tezmazcal. Un ritual de Tezmazcal es una ceremonia tradicional maya de purificación que tiene lugar en una pequeña cabaña. Te quitas la ropa interior o el bañador y entras en la cabaña de sudor, que se calienta con piedras calientes y agua, convirtiéndola en una sauna de vapor. La ceremonia está dirigida por un chamal local que dirige el ritual y atiende a los participantes. La ceremonia del Tezmazcal se desarrolla en completa oscuridad, mientras el chamán vierta agua sobre las rocas calientes, entona cánticos y utiliza distintas hierbas para invocar a los espíritus. El Tezmazcal se realiza desde la antigüedad. Se considera una ceremonia de purificación que limpia el cuerpo, la mente y el alma. Mientras el cuerpo suda en la pequeña cabaña, se entra en un profundo estado de meditación, reforzando por los cánticos chamánicos. 6. Visite las mejores playas de Cancún. Las 13 millas de la costa de Cancún están llenas de playas dignas de Instagram, con arena blanca y suave, aguas azul turquesa y una brisa fresca. La zona hotelera tiene muchas playas donde relajarse y saborear su margarita, pero algunas de ellas realmente destacan gracias a su belleza y ambiente. Playa Delfines es una de las playas más grandes de Cancún. También es conocida por el icónico letrero de Cancún y por estar vacía de hoteles o complejos turísticos, lo que la convierte en la favorita de los lugareños. Las corrientes son bastante fuertes, por lo que no os aconseja nadar. Playa Tortugas. Es la mejor para familias con niños, porque tienen olas pequeñas que permiten nadar. El único inconveniente es que puede estar abarratada. Se puede disfrutar de una bebida o marisco en el restaurante frente al mar. La playa de Chacmul. Es el lugar perfecto para zamullirse en las aguas caribeñas. Hay muchos operadores que alquilan equipos para deportes acuáticos, lo que convierta esta hermosa playa en el paraíso para todos los amantes de los deportes acuáticos. Playa Forón. Es la mezcla perfecta entre un ambiente vibrante y un refugio tropical. Situada detrás de la discoteca más popular de Cancún, el Coco Bongo. Esta playa está repleta de restaurantes y bares. 7. Tirolina en la selva. La tirolina es una de las aventuras emblemáticas que hacer en Cancún, así que no te la puedes perder, aunque creas que te dan miedo las alturas. De hecho, es incluso mejor si lo tienes. Cerca de Cancún, hay un par de parques temáticos diferentes con tirolinas. El parque temático más cercano donde puedes disfrutar de tirolina es Selvática. Ofrecen múltiples paquetes con 10 tirolesas diferentes. Explore Aventure Park también tiene dos circuitos de tirolinas, cada uno con 7 recorridos diferentes, con el punto más alto de 45 metros, 147 pies. Todos estos parques de aventuras suelen tener también otras actividades, como cuatrimotos y cenotes. La música y la comida proceden de distintas zonas de México, lo que convierte a la fiesta en una colorida muestra de la cultura local. 8. Ruinas mayas de Chichén Itzá. La ciudad maya de Chichén Itzá. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, famosa por sus asombrosas pirámides antiguas. El edificio más antiguo de Chichén Itzá, data del siglo V. La estructura más impresionante de la ciudad de las pirámides, de 98 pies de altura. Templo de Kukulcán, también conocida como el castillo. Las nueve terrazas que lo rodean simbolizan la creencia en el cielo con nueve niveles. Chichén Itzá está bien conservado para que pueda hacerse una idea de cómo vivían los antiguos mayas. Se encuentra a unos 2.5 horas en Cancún en coche, o 3 horas en autobús, y es el yacimiento maya más popular de Yucatán. 9. Torre Seneca de Cancún. La Torre Seneca de Cancún ofrece unas vistas impresionantes de la costa caribeña y del propio Cancún. Abre todos los días de 9 a 21 horas. Escucha la historia de Cancún mientras la torre gira lentamente 360 grados, para disfrutar de una espectacular vista de pájaro de toda la zona hotelera desde sus 100 metros de altura. El ascenso dura unos 5 minutos y puede pasar a otros 15 sacando fotos mientras la cubierta gira y le ofrece vistas en todas direcciones. 10. De Compras en Mercado 28. Mercado 28 es un enorme centro comercial en el centro de Cancún. No es el típico centro comercial, sino un mercadillo gigante con 600 vendedores que venden prácticamente de todo. Desde textiles hasta maracas y artículos de cuero. En el Mercado 28 se pueden encontrar estupendos sovernís mexicanos. Muchos de estos artículos son artesanales y únicos, por lo que son estupendos regalos de viaje. No duden en poner a prueba sus dotes de regateo. Resiste el primer precio del vendedor y podrá llevarse un buen trato. Pásase también por uno de los restaurantes locales para comer a un precio muy inferior al de la zona hotelera. Es fácil llegar al Mercado 28 en autobús desde la zona hotelera, pero si alquilas un coche, recuerda en qué aparcamiento aparcar, ya que hay 4 entradas y aparcamientos diferentes muy parecidos. 11. Están un Paddle, Borándig. Es la última tendencia en Cancún, pero también es un deporte bastante fácil y amigable que todo el mundo puede disfrutar. Usted puede alquilar su propia tablet de Padre en la playa o unirse a un viaje en grupo para explorar una área determinada. Si le apetece un reto, únase a una larga excursión en Padre Borat que va desde Cancún hasta las Islas Mujeres. Otras opciones son remar por la selva de manglares de la laguna Nichupte, por realizar una excursión al amanecer para observar la fauna salvaje. 12. Chochimilco. ¿Quiere disfrutar de una fiesta tradicional mexicana? Pruebas Chochimilco. Se trata de una fiesta mexicana que se celebra en barcos que recorren los canales cercanos a Cancún. Es un parque temático diseñado a imagen de Chochimilco, original de la Ciudad de México, donde familias y amigos alquilan unas barcas llamadas trajinera y flotan por el agua escuchando a músicos indirectos. Hay música, tequila y comida deliciosa, lo que hace de Chochimilco una forma estupenda de saborear la cultura local. Durante Chochimilco hay música indirecto y la gente baila mucho. También hay muchos juegos sociales que animan la fiesta. 13. Paseo en velero al atardecer. La Riviera Maya de México e Isla Mujeres ofrecen algunos de los atardeceres más bellos del Caribe. Y la mejor forma de disfrutarlos es en un romántico paseo en velero al atardecer frente a la costa. Suba a bordo de un catamarán de vela y contemple la colorida puesta de sol mientras la brisa juega con su pelo. La mayoría de los viajes en velero al atardecer de San Cancún ofrecen también barra libre y aperitivos para que pueda sentarse y relajarse. Estas travesías suelen durar unas dos horas y las empresas ofrecen un reembolso por mal tiempo si se pone demasiado tormentoso o agitado. 14. Aventuras de submarinismo. Cancún es un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos y el lugar perfecto para aprender a bucear. Hay muchas atracciones submarinas en la zona. Cancún se encuentra cerca de la barrera recifal mesoamericana, el segundo arrecife más grande del mundo. Es el hogar de delfines, muchos tipos de peces tropicales, anguilas, langostas, tiburones nodriza y majestuosas rayas águila. Islas Mujeres. El Museo Submarino Musa y los cenotes cercanos son los lugares favoritos. Hay varios lugares donde los principales pueden aprender a bucear y obtener su licencia paddy. 15. Excursión de un día a Isla Mujeres. Isla Mujeres, que se traduce como la Isla de las Mujeres, recibe su nombre del templo de Ichel, la diosa maya de la fertilidad. Esta pequeña isla se encuentra a solo 20 minutos de Cancún en ferry desde la zona hotelera. Isla Mujeres ofrece unas vistas impresionantes gracias a su costa rocosa y sus preciosas bahías. También es el primer lugar donde se puede ver el amanecer en México. Este tranquilo pueblo pesquero ofrece una merecida pausa de la locada vida nocturna de Cancún. Observe cómo eclosionan las tortugas marinas en la granja y centros de conservación de tortugas local. Puede recorrer la isla en un carrito de golf aquilado, visitar el templo de Ichel, el parque del arrecife Garrafón, practicar kayak, snorkel o visitar las ruinas del siglo 19 de la hacienda Mundaka.